Esta semana se dieron cita en el barrio La Perseverancia de Bogotá, los más famosos chicheros para ahogar el frío capitalino con cascadas de néctar de maíz en el quinto festival de la dicha y la chicha. Con los genios del fermento hablamos sobre las cualidades y secretos de esta bebida sagrada. Fermento de placer. De la chicha se ha dicho, aparte de la dicha que embarga, que era un bebedizo de origen incierto y con fatales consecuencias. Empezaron a cerrar las chicherías, pese a que la chicha embrutecía. Corría en los años 40 y el ambiente estaba tan prendido que la chicha, protagonista en fiestas y reuniones, fue la primera en quedar por fuera. Se prohibió su fabricación, distribución y consumo, aunque la mala propaganda venía de tiempos atrás, cuando desde los púlpitos se condenaba o absolvía. Yo, nuestro señor, un día de guarda, he de advertiros que ya le enviaba al señor corregidor de tensa, don José Miguel Castañeda, un informe de este repugnante para un amo vuestro. ¡Borrachos, esclavos de estas chicheras! Aunque prohibida por orden divina, muchos no descartan la intención terrena, dibujada en su máxima expresión, los intereses financieros. La chicha, por aquellos tiempos, le quitaba clientela al producto que había que imponer, la cerveza. Entonces, en ese tiempo, las fábricas de cerveza, que eran que era bavaria y andina, eran las que, pues, se veían lesionados sus intereses por la chicha, y entonces mandaban el resguardo y todo eso. Y eso que los tiempos han cambiado. La chicha desapareció oficialmente, y la cerveza es un producto tan representativo que deporte, región y bebida van todos de la mano. Pero, como la historia en ocasiones se repite, los mismos problemas económicos son los que hacen que ahora la chicha, ya sin peligro de competencia, vuelva a ser la preferida del paladar y del bolsillo. Yo comencé aquí solo, y ahora en la actualidad hay como unas 35 o 40 partes, desde Monte Blanco hasta el destino. La desconfianza por la chicha aún permanece. Fue tanta la propaganda en su contra, que al tomarse un vaso de esta bebida, había que pensar que el estómago no se fuera a caer, dadas las condiciones de higiene con que ésta se preparaba. Esto está controlado mensualmente por la higiene. De aquí del hospital de Usme, vienen cada 15, 20 días a llevar muestras para examinarla. Yo he padecido de amibiasis, pero jamás me las ha alborotado, jamás. Salud. Por Bogotá. El municipio de Usme es famoso por la chicha. Campesinos de esta zona han mantenido los secretos de su preparación. Hola, María del Carmen. Señora, ¿cómo le va? Muy bien, señora. ¿Qué más? A ver como por la chicha. La chicha que esta mujer prepara se hace con la receta que dejaron padres y abuelos. Eso hace mucho tiempo, porque en vida de mis papás. Claro que ahora ya no hago lo mismo que se hacía en un tiempo, porque ya uno no tiene salud para hacer todo lo que hacían ellos. Porque en ese tiempo hacían moler el maíz quebrado en la casa en piedra. Esto yo pongo, prendo la estufa de carbón, y pongo el agua, la panela, la canela, el clavo y hierbo. ¿A cómo? A 500. Bueno. ¿Y qué me garantiza usted con esta chicha? ¿No me va a cumbar el estómago? No, 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 no. Con bien, mi palabra. Salud. Que le hagan buen provecho. Doña María del Carmen nació en Nazaret, otro pequeño municipio de Cundinamarca. Allí tenían que ingeniárselas para fabricar de manera clandestina el bebedizo prohibido. No, es que decían en un tiempo que tenían en un hoyo y enterraban un barril. Y que había que enterrarlo para que no lo encontraran y hacer de noche eso y echar allá las canecas al barril. Eso en ese tiempo le cobraban a uno para ir dos sentados, en ese tiempo eso era barato. ¿Y la tutumada era? Sí, grande, como esto. Y eso le vendían a uno por un sentado, por dos sentados, según. La persecución de la chicha duró hasta que la cerveza se posesionó. Ahora, con venta libre, comienza un nuevo negocio de años atrás. Vieja receta y nueva tecnología. Él me mueve el maíz y yo traigo la harina. ¿Y esa harina qué? Eso yo la desato en una olleta, con un moninillo, la bato y la echo a la olla y la hervo. Aunque Estado, iglesia y empresa se opusieran, la chicha no desapareció. Habrá que esperar que su dicha sea eterna y que su guayabo no sea el que origine una nueva campaña en su contra. Dervich a la que va la chicha.